Haremos, tíos o no, aquí la respuesta de Elina Fernández, la mujer de Eduardo Contastini. Hola, ¿cómo estás? Hola, primero, gracias por el interés siempre por mí, por la pareja. No, los queremos, los queremos. La verdad que estamos muy agradecidos, un beso para vos. Cuchá, Marote. Para todo el equipo. Sí. No, no estoy embarazada. Nos habíamos ilusionado. Es que cumplimos nuestro primer aniversario juntos. Ay, cómo es. Así que bueno, siempre, viste, recibo muchísimo amor, respeto y cariño a todas las personas. Así que bueno, el día anterior quería anunciarlo para poder compartirlo con todos ustedes el día de hoy, 3 de mayo, el aniversario. Está muy bien. Beso grande. Claro, vale la creación porque la foto... Sí, Eduardo incluso mandó un mensaje que decía buenas noches. Es una noticia equivocada, la del embarazo. Ahora, dejame dudar. El aniversario es en febrero. Bien, muy bien. Bien, bueno, bueno, bueno. Creo que...